Estados Unidos y Corea del Sur anuncia la realización de nuevas maniobras militares en medio de las tensiones con Norcorea. La televisión norcoreana difundió imágenes del líder Kim Jong-in asistiendo a un ejercicio militar. El gobierno de Pyongyang ha activado sus unidades militares tras realizar las pruebas nucleares que han sido condenadas por varias naciones. Corea del Norte afirma que sus planes atómicos son para defenderse de las amenazas de Estados Unidos y sus aliados. Gracias por ver el video.